Hoy con un tema polémico y que genera mucha preocupación en los vecinos de la ciudad de Córdoba, el servicio de recolección de basura. Para hablar de esta cuestión me acompañan dos concejales, por el oficialismo, el radical Lucas Cavallo, y por la oposición, Nadia Fernández. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien, Julián. Cavallo, la primera pregunta sería, ¿por qué el servicio de basura es caro e ineficiente? A ver, ¿es caro? Va a ser caro siempre porque vivimos en la ciudad más grande que tiene el país. Territorialmente es un servicio que recorre muchos kilómetros y que, dada esa extensión, es un servicio caro, es el contrato más caro que paga la ciudad de Córdoba. Es difícil que deje de ser caro. Si vamos al tema de la eficiencia ahora, yo tengo que arrancar comentándote que yo reconozco que hemos tenido un déficit en este tema, en lo que vamos de la gestión. Bueno, nosotros empezamos tratando de solucionar dos grandes temas de la ciudad. Uno era transporte, el otro era basura. El transporte se licitó y se llevó adelante bajo un marco regulatorio. Lo mismo que hicimos hacer con la basura, naufragó en el 2013, fruto de factores económicos que no manejaba la municipalidad de Córdoba en ese momento. Un pliego bastante ambicioso, además, para lo que podía pagar la ciudad. Y llegamos a este año que sí pudimos aprobar un pliego un poco más tranquilo en cuanto a expectativa, pero con mejora sustancial del servicio y que va a empezar a partir del 1 de diciembre, creo yo, mejorando sustancialmente el servicio y terminando con uno de los grandes temas que teníamos pendientes. De todas maneras, hay que resaltar que el problema viene de hace más de 30 años, que no tiene un marco regulatorio ni un sistema... No demoraron 7 años. ...ni un sistema licitado la basura. Demoramos 7 años, sí, porque es un proceso complejo licitar la basura. Nos hubiera encantado hacerlo cuando quisimos hacerlo en el 2013, pero no se pudieron acomodar factores económicos. Con una inflación de 40 puntos anuales, con un pliego, insisto, ambicioso, tuvo que darse por decaído ese proceso y empezar todo un proceso nuevo que, si todo marcha bien, termina ahora a fin de año y va en el mediano y largo plazo a hacer una mejora importante en el servicio, por lo menos así lo entendemos nosotros. Haciendo, insisto yo, la autocrítica de que nos hubiera gustado, y creo que es nuestro talón de aquí, les nos hubiera gustado resolverlo mucho antes. Fruto de esta precariedad en la prestación del servicio son los déficits que vemos. Fernández, ¿usted cree que a partir de diciembre se van a resolver el problema de la recolección de basura en Córdoba? Nosotros entendemos y lo planteamos cuando se discutía el pliego en el Consejo Deliberante que las diferencias no eran sustanciales, producto de que no existe por parte del municipio, por parte de la jefatura de Ramón Mestre, una política ambiental lo suficientemente seria que es lo que se merece a la ciudad de Córdoba. La verdad es que a nosotros nos llama la atención el abordaje, por decirlo de algún modo, estomacal que se tiene de la política ambiental en la ciudad, se la piensa y se ve la basura como un negocio que genere rentabilidades, no como una política de Estado. ¿Va a seguir siendo caro para usted el servicio? Para nosotros es muy caro, se lleva el 20% del presupuesto total de la municipalidad y para un servicio que no mejora, pero lo más grave es que el proceso licitatorio la verdad es que fue bastante turbio, hoy vemos las consecuencias, de hecho algunos empresarios en la semana pasada salieron a hacer declaraciones que la verdad es que nosotros nos alarmaron y que dan cuenta de que la situación hasta el primero de diciembre va a ser cada vez peor y la ciudad se convierte día a día en un basural asilo abierto. ¿Abalo fue turbio el proceso de licitación? No, eso corre por cuenta de nadie, para mí fue hipertransparente, se presentaron varios oferentes, se llevó adelante como se tiene que llevar, evaluando cada punto que nosotros aprobamos en el Consejo Deliberante y resultaron adjudicatarios quienes resultaron adjudicatarios que van a empezar el primero de diciembre. Permítame, hago estas declaraciones en función de que dos concejales oficialistas en su momento hicieron una presentación en tribunales a los fines de que se investigara esta situación. No, no fue sobre el pliego, la denuncia de Sema y Lozano no fue sobre el pliego, ellos apuntan al gremio y a manejos entre el gremio, crece la empresa, funcionarios municipales, ellos hicieron una denuncia que tiene que ver con el servicio como se presta hoy, no con los pliegos de licitación, en ningún momento está denunciado el sistema de licitación. Y eso hay que tenerlo en cuenta, a tal punto que, fíjese, la composición accionaria hoy de una de las empresas oferentes, que va a ser una de las que va a recolectar en una de las zonas, creo que la zona 1, no recuerdo bien, la basura en la ciudad de Córdoba, ha modificado su composición accionaria de acuerdo a las declaraciones de uno de los empresarios en Córdoba, y bueno, y eso en el artículo 16 de pliego, y en principio no, nosotros como Unión por Córdoba hemos presentado esta mañana un pedido de informe, hemos citado al Secretario de Servicios Públicos, a la comisión que preside el doctor Cavallo, a los fines de que se ponga blanco sobre negro sobre esta cuestión. No conozco la composición accionaria de modificaciones que se hayan dicho. Pero no hay modificaciones. No las conozco, si las ha habido, no me constan a mí, pero si las ha habido y ellos quieren averiguarlo, enhorabuena. Yo lo único que sé es que una de las empresas que hoy presta el servicio de manera precaria, bajo un sistema de emergencia, que fue el que establecimos para que no se caiga la prestación del servicio, pasa a ser a partir de diciembre un socio minoritario de una UTE que resultó adjudicataria. ¿Ese empresario fue el que hizo duras críticas? Claro, fue el empresario la semana pasada, lanzó duras críticas, desde nuestro punto de vista, bastante infundadas, pero bueno, está en su derecho a decir lo que quiere. Pero eso no genera incertidumbre para el futuro, teniendo en cuenta que va a ser minoritario, pero va a participar en el servicio. No, porque en realidad la garantía de caución la firma una empresa internacional que es Olivo de España, que es muy solvente a nivel internacional y es la que tiene la mayoría accionaria y sobre ella descansa la garantía de la prestación del servicio en los términos de la adjudicación. Concejal Fernández, más allá de las críticas que vienen haciendo ustedes como el principal bloque de oposición, ¿qué propuesta tienen o hicieron sobre el tema de la basura? Mire, concretamente nosotros le estamos solicitando que hasta el 1 de diciembre el bloque Unión por Córdoba tenga la municipalidad un plan de contingencia, porque la realidad es que existe por parte del intendente y sus funcionarios una estrategia de ocultamiento con respecto a lo que está pasando hoy en la ciudad de Córdoba con la recolección de residuos, no alcanza con hablar del pliego licitatorio y de cuánto sale y de cuánto cuesta y cómo es la composición accionaria de quienes van a recolectar la basura en un futuro. Lo cierto es que hoy la gente no sabe a dónde ponerse la basura, no sabe a dónde meterse la basura a tal punto que llevan la basura a los espacios públicos. En Barrio Comercial la gente la lleva a la plaza, en Villa Libertador la gente la quería llevar el otro día al CPC de Villa Libertador. Entonces la realidad es que esta estrategia de ocultamiento por parte y la negación, el negacionismo, no pasa nada hasta el 1 de diciembre por parte de los funcionarios municipales, porque yo la verdad que pienso a veces pienso que el intendente no tiene funcionarios, todos esos tipos que están en el mismo palacio municipal y que están cumpliendo funciones gracias al intendente mestre deberían por lo menos salir a decir vamos a recolectar la basura de algún modo en las zonas turísticas y en las zonas sanitarias de la ciudad de Córdoba. Vamos a tener una estrategia de comunicación y de sensibilización para decirle mire, hoy la verdad es que no va a pasar el camión de la basura, no la saque, espérenos hasta mañana. explicarle a la gente, es decir, no existe una estrategia, o sea, así como hacer una propaganda y sinceramente ponen fortunas para decir que van a poner tantas luces LED que a mí me parece fantástico, también hay que explicarle a la gente y decirle, el intendente le tiene que decir sincerar la situación y decir, en estos 30 días, en la recolección de la basura va a ser de este modo. A ver, le vamos a preguntar, si bien usted no tiene la responsabilidad, porque... No, la verdad que no, no, pero... ¿Hay algún plan de contingencia? El problema que se uscitó es con una sola empresa, partamos de esa base, los problemas que está señalando Nadia, que uno no los niega, son por déficit de una de las empresas. En el medio estamos procurando, de hecho, se levantó el paro surba que se había anunciado... Esa empresa dice que la municipalidad no le paga. Sí, pues imagínate que no, en realidad si habría falta de pago de la municipalidad tendrían que estar las tres empresas sin estar trabajando. Es que prácticamente se redujeron los servicios a un mínimo... Esto para mí es un problema no de falta de pago de la municipalidad, sino un problema de manejo administrativo de la empresa, evidentemente cuando uno habla con los trabajadores no tienen los camiones, no tienen los repuestos, no los tienen arreglados, o salen y se tienen que volver a las tres cuadras porque el camión se rompe, digo, estas son las realidades que viven, me parece que es un problema de la empresa, no voy a entrar en esa, pero digo, es una sola empresa que tiene el problema, si fuera falta de pago sería un problema en toda la ciudad de Córdoba, y es la prestación de una sola de las empresas que deja de prestarlo a partir del primero de diciembre al servicio, Julián. No, no es cierto, el jefe de operaciones va a seguir siendo... Lo demás no, bueno, corre por cuenta de nadie hablando del presupuesto en publicidad. Pero es que le da los pliegos, digo que vos aprobaste. Me resulta insólito, digo, porque más publicidad que Unión por Córdoba no gasta nadie. Lo que sucede es que el vecino dice... Pero no se trata de tirar la pelota, va fuera de la cancha. Si el servicio es malo, ¿por qué va a cambiar a partir del primero de diciembre? Porque se transforma en un socio minoritario, a ver, es como si vos hoy estás a cargo de un servicio, ¿no? Y compraste acciones de Coca-Cola, y a partir del mes que viene sos un accionista más de la Coca-Cola, pero Coca-Cola va a prestar ese servicio. Es otra cosa, otra empresa. Pero esta es la realidad. En el medio se firmaron cauciones por lo que pueda dejar Cotreco como saldo pendiente en la prestación del servicio. Y en el medio están haciendo, y me consta desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, todos los esfuerzos para que este mes que queda sea lo mejor posible en cuanto que no falte la prestación del servicio. Y se está dialogando tanto con el gremio como con la empresa para garantizar en estos 30 días que el servicio se preste lo mejor posible en la realidad que tiene. Bueno, no es todo paz y amor en la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba es un basural asilo abierto, y yo le pregunto, ¿quién recolecta la basura en la zona norte? Porque la verdad es que hay un sinnúmero de barrios y de cuadras que tienen la misma complicación. Usted se para en Colón, al frente de la Galería Cinerama, como yo esta mañana, y la verdad que es la misma situación. Había un basural al frente de la Galería Cinerama, en la Rafael Núñez. Es decir, no es un problema solo de la zona sur y de una sola empresa, sino que es un problema estructural. Y es un problema político. Es un problema que tiene que ver con la responsabilidad de este intendente que viene gobernando hace 7 años y medio y que ha tenido una visión de negocio con el tema de la basura. 30 segundos, Cavallo. ¿A partir del 1 de diciembre se resuelve el tema? Yo creo que progresivamente va a ir mejorando mucho la prestación del servicio. Yo entiendo a nadie, capaz que uno en su lugar trataría con este tema que es tan sensible para los vecinos, hacer política como está haciendo. Es como si yo me metiera a decir que para Schiaretti la seguridad es un negocio. Es lo mismo. Es negar una pared. Hace 20 años que el problema de inseguridad no se resuelve en la provincia de Córdoba y cada vez vamos peor. Es negar una pared. Mientras tanto, si hacen política, marketing, negocio, compran autos. Pero no se trata de eso. Esto se trata de tener responsabilidad. Por parte de ellos nunca ha habido propuestas superadoras en la prestación del servicio. Por parte nuestra venimos ahora con contenerización en el centro, recolección diferenciada en toda la ciudad, observatorios ambientales, un marco regulatorio, cosa que antes nunca tuvo la ciudad. Por eso nosotros entendemos que va a mejorar sustancialmente la prestación del servicio y con este tema hacer política no va en este momento. Es que es un problema político. De todas maneras es una exageración que la ciudad sea un basural a cielo abierto. 200 basurales en la ciudad de Córdoba. Reconociendo que hay un montón de problemas y hay un montón de zonas donde hay basura arrojada que hay que resolverlo con una cuestión política más estructural. Yo creo que el inicio del nuevo sistema va a ser un puntapié capaz que para que próximas gestiones se dediquen de lleno, ya que hemos acomodado muchos otros aspectos de la Municipalidad de Córdoba a resolver estos temas que pueden llegar a quedar pendientes. Uno no puede capaz en 8 años dejar la ciudad como lo hubiera querido. Bueno, 8 años es bastante tiempo. Son dos gestiones. Para 16 años que no se hizo nada en la ciudad, ojo. Concejal Cavallo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Concejal Nadia Fernández, muchísimas gracias. Gracias a usted. Concejal Cavallo, muchísimas gracias. Concejal Cavallo, muchísimas gracias. Gracias.